Bueno, buenos días a todos y gracias por venir. Vamos a hacer la primera de las dos presentaciones de hoy. Jorge Cuenca, profe del Villarreal, tiene 21 años, jugador con mucha experiencia ya en el fútbol profesional. Ha estado yo creo que por lo menos cinco temporadas jugando en segunda división. Más o menos, ¿no? Tres y dos en conversación. El futbolista que tiene muy buena salida de balón, que tiene juego aéreo, que sabe estar en el campo. Joder que nos va a aportar, yo creo que sobre todo sobriedad en defensa y calidad. Entonces yo sobre todo quiero darles las gracias por ser tan... Ha sido tan fácil negociar con él, traerlo y estaba dispuesto a venir de un minuto uno que hablamos con ellos. Y que desearle toda la suerte al mundo, que vaya muy bien y ojalá tenga los mismos éxitos que ha tenido estas temporadas últimas. Pues Jorge, ¿quieres decir algo? No, bueno, que muchas gracias a ellos porque la verdad que sí, que ha sido todo muy fácil. Hemos estado de acuerdo en todo y yo tenía muchísimas ganas de venir aquí. Creo que va a ser una experiencia muy bonita y bueno, eso, a pelear por lo máximo y a dejarnos todo. Pues como luego tenemos otra presentación más, hacemos las preguntas ahora con respecto a la presentación de Cuenca. Luego hacemos a la zona transiva y luego ya nuestro director deportivo se atiende a todas las cuestiones. Isabel. Bueno, Jorge, lo primero bienvenido, bienvenido a la JETAPE. Quiero saber si has podido hablar con Miche y qué te ha pedido y qué es lo primero que te ha dicho cuando has llegado aquí. Sí, si he podido hablar con él, nada, me han transmitido mucha confianza, me han puesto ya dos vídeos de conceptos defensivos, conceptos de la línea defensiva y bueno, de cómo queremos sacar el balón, defender y todo eso. Sí, la verdad que muy a gusto, me siento respaldado y con confianza depositada en mí. Juan Carlos, bueno, bienvenido a JETAPE, yo quería preguntarte cómo se traba a tu llegada aquí, qué te ha pedido ese desafío y qué te llama la atención para venir a un club con el JETAPE. No, bueno, yo al final estaba en un club que es verdad que el Villarreal pues igual no iba a tener el espacio que yo quería, que había pues igual que aquí, grandísimos jugadores, pero bueno, al final quería tener una experiencia previa en primera y creo que este es el sitio idóneo. Además, bueno, creo que voy a estar muy a gusto, soy de Madrid, eso ya lo sabéis y creo que para coger rodaje y bueno, y ayudar al equipo en todo lo que pueda, creo que es bueno tanto para el JETAPE como para mí esta experiencia. Hola, Jorge, Alberto Nacero, bienvenido. El JETAPE ha sido en los últimos años, casi en toda su etapa en primera división, muy buen escaparate y han sido muy buenos centrales. ¿Cómo te gustaría salir de esta etapa de JETAPE como un central, imagino, asentado en el fútbol profesional en la primera categoría? Eso es, eso es. Yo quiero que sea una etapa pues parecida al Almería, pero esta vez en vez de en segunda división, en primera. La verdad que llegué a la Almería y fue un paso muy grande para mí en mi carrera y quiero que sea lo mismo, pero un escalón por encima en primera división. ¿Pregunta? ¿Compañuel, sí? Sí, hola, ¿qué tal? Rodrigo González de la Canesia. Una pregunta. Me gustaría saber si este paso a primera división, ¿pienes que con el JETAPE vas a tener esa regularidad que necesitas para mí? Está claro que todos los minutos hay que ganárselos, tanto dentro del campo como entrenando cada día, pero mi intención obviamente es dejarme la piel y sí, tener esa continuidad y poder demostrar lo que valgo. ¿También, Agupe? Bueno, lo primero de todo, bienvenido. Con Jener, Mitrovic, Cavaco, etcétera, va a haber mucha competencia en el puesto. ¿Cómo vas a enfocar que está en una etapa de JETAPE con tanta competencia? Sí, bueno, está clarísimo que en primera división es la máxima exigencia del fútbol español y va a haber competencia en todos los lados. Y bueno, pues competencia sana, aprender unos de otros y mejorar y dar lo mejor para que sea lo mejor para el equipo. Juan Carlos, antes cuando te han preguntado por JETAPE un buen lugar para tener un escaparate de cara al futuro, uno de tus ex compañeros de Villarreal, cuando el JETAPE fue la primera hace 17 años, me ha pagado el JETAPE, ¿llegó a quitarle como centrar por su primer escaparate? No sé si te ha dicho algo, te ha dado algún consejo también, porque bueno, podría también ser ese espejo al JETAPE para ti. Sí, en concreto del JETAPE no me ha dicho nada, pero sí que es verdad que el tiempo que he estado con él, los meses que he estado con él, me ha dado muchísimos consejos, me ha facilitado todo desde que llegué allí y obviamente yo he aprendido muchísimo de él, aunque sea en poco tiempo, porque es un grandísimo central. ¿Habrá esto? Sí, Jorge, desde que te acabas por todo no estabas en Madrid, a mí siempre que estés madrileño, me imagino que ahora tu familia también estará contenta, que vengas de aquí. Sí, bueno, eso es, pero tampoco es la prioridad que estuviera en Madrid, al final, pues, no es porque sea Madrid, es porque es el JETAPE. Bueno, ya jugaste con una leña y ya jugaste con Cucureya, quería preguntar un poco la salida de Cucureya, ¿crees que el JETAPE pierde al perder a un jugador como él? Bueno, al final, está claro que Cucureya es un grandísimo jugador y siempre que sea un gran jugador, pues, se le echará de menos, está clarísimo, pero si han llegado a un acuerdo, eso no es tema mío y creo que al final es bueno para las dos partes también. ¿Algo está, por favor? Sí. Gracias. 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 Gracias.